Soy una niña salvaje, no sé que me presentes Tengo a todos los salvajes, no sabes que me perdonar Soy una niña de las nubes, soy seguro a ti Sé que estamos de todo, sé que estás de vida en ti Mi corazón es una estrella, no sé lo que me interesa Tengo amor, amor, en espíritu, y también, también, también Amén Gracias por ver el video.